Ya te había recordado la etapa en Boca, llega un título, uno de tus dos títulos como profesional, la Copa Argentina 2014-2015, junto con Franco Cristaldo, que también integró ese plantel, sos uno de los dos campeones de Copa Argentina que tiene Central Córdoba. ¿Qué recordás de aquella campaña? La final, bueno, me imagino con Central. ¿Y si te sirve esa experiencia previa de cara a otra definición? Sí, sí, la verdad que lo recuerdo no solamente los dos títulos que tengo con Boca, sino todo lo que he pasado en Boca fueron dos años, dos años y medio para mí, muy hermoso, ¿no? Y bueno, esto es un agregado a toda esa etapa muy linda que pasé, coronar en Boca con dos títulos que no es poco, ¿no? Y han pasado muchos jugadores en Boca que a veces no han conseguido nada y la verdad que estar dos años y medio en Boca y conseguir dos títulos para mí fue algo muy lindo que, bueno, que me va a quedar para toda la vida, ¿no? Justamente me decís eso, Boca es un equipo que está acostumbrado a tener esa presión de ganar títulos y estás ahora en Central Córdoba que vive uno de los momentos más importantes de su historia. ¿Cómo llevo, o sea, te piden consejos para los chicos que no tuvieron estas etapas decisivas? Mismo la oportunidad de jugar una Libertadores. Sí, sí, es como te decía hoy por ahí un poco fuera de cámara, es tratar de mantener un poco la paciencia, ¿no? Con todo esto de lo que pasa, si bien es entendible lo que le pasa a la gente en Santiago, bueno, a nuestros dirigentes del club, a muchos chicos de acá que por ahí, bueno, no tuvieron la experiencia de jugar una Libertadores o de llegar a una instancia final de lo que es una Copa Argentina. Y obviamente los nervios van a estar, las ansias, pero hay que manejarlo con tranquilidad porque yo creo que así es donde las cosas se dan mucho mejor después.